¿Qué te genera sentir? Y si no pude venir más seguido de repente a los partidos y todo fue porque la vida tenía otro destino para mí que era estar atrás de un mostrador trabajando para poder mantener a mi familia. Pero siempre he estado cerca de Wander y desde el primer día que entré acá se respira otra cosa. Wander es otra cosa. Pero aparte no es solo para los que estamos dentro de Wander. Si vos haces una encuesta y le preguntás a los jugadores de otras instituciones, incluso de instituciones grandes, ¿dónde les gustaría jugar? Inmediatamente eligen Wander sin siquiera haber estado nunca acá. Por lo que saben que es Wander, que es una institución, así como se habla de personas de bien, Wander es una institución de bien. Y eso es lo que tenemos que mantener, yo creo. En la reunión que la otra vez iba con los socios yo les trataba de volcar eso, ¿no? Que yo creo que Wander tiene que recuperar o seguir manteniendo esa imagen. Hay tantos hinchas de Wander que ya no vienen por lo mismo que me pasó a mí que de repente no podía venir o porque están alejados por una situación. Que si se acercaran seríamos uno de los equipos que más hinchas tienen en este país. No hay ninguna duda, o sea, después de lo que sabemos que son los equipos mayores. Pero Wander es, y por eso tiene 110 años, 110 años de una historia rica en orgullo, en personas de bien, en personas importantes en el quehacer del país, que no es solo jugar al fútbol, en personas que hicieron este país. Este, yo qué sé, ese es mi mensaje para los que puedan ver y si hablo mucho y si transmito esto porque es la oportunidad que tengo de dirigirme a cada uno de los que vienen acá a la hinchada y a aquellos que no pueden venir, que se acerquen a Wander para apoyar, para apoyar. Ahora van a tener un equipo con un promedio de 19, 20 años, con chiquilines de repente de 18 años esperando para jugar y para tener su primera oportunidad. Que no los castiguen, que sepan, que los tomen como realmente lo que son, que son hijos de ellos. Son hijos de su equipo, que sean todos técnicos y que sean todos presidentes y todos delegados de una institución que necesita este año más apoyo que nunca para esos muchachos, porque las papas van a quemar. O sea, los momentos difíciles siempre vienen. En esos momentos es cuando nosotros tenemos que estar más unidos y apoyar al equipo. Ya no estoy hablando del apoyo hacia... No, 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 yo estoy hablando de apoyar al equipo, porque el equipo es el que juega, el que entra a la cancha y defiende que esos 100, 210 años. ¿Quién te dice que se nos dé algo importante? No, 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 no Gracias.